Yo creo que creía que tenías algo porque no habías jugado al juego de la botella ¿De novio? Dije creo que tenía algo fuera y yo me callé El día de hoy en la casa de los famosos Cristina está hablando con Patricia acerca de lo que está tratando de hacer Clovis y es que menciona que simplemente se da cuenta como ahora Clovis está detrás de ella y bueno Cristina menciona también lo quiso hacer conmigo y yo le puse la etiqueta de amigo Con lo cual menciona Clovis dijo que quizás tú tienes algo y por eso tú no jugaste ayer con la botella y menciona Cristina yo simplemente me quedé callada no dije nada porque tú tienes tu verdad Patricia menciona mira el que yo tenga pareja no decide realmente si voy a jugar algo o no Mis decisiones yo las tomo como mujer y tú sabes perfectamente que yo tengo un hijo Primero voy a ver a mi hijo antes de cualquier situación Yo primero voy a respetar los valores de una madre A estar ahí piqueando a cualquier hombre Y bueno no quiere decir que si yo tuviera algo o no afuera tendría que tomar una decisión sino que yo las tomo como una madre Posteriormente lo que es Cristina menciona Sí pero Clovis solamente se quedó de Ah no no quiso jugar por eso Porque tiene alguien Pero yo sé que también tú estás en tu derecho de que si en algún momento alguien te llegara a gustar aquí Tú vas a estar con esa persona Y Patricia normal como todo Tú si estás afuera y te gusta alguien Tú vas a estar con esa persona Pero aquí si pasa eso De igual pero todo a su tiempo ¿no? Y lo que es Cristina Yo la verdad no me sé a Clovis Porque a mí no me gusta Y simplemente no Como puedes ver Ya incluso Cristina está hablando con Patricia Acerca de que Clovis también la está pretendiendo Y que no crea que Todos están pensando Ah sí ahora va por ella No simplemente lo que se está viendo por parte de él Y Patricia menciona Bueno es que aquí Yo tomo las decisiones Y Cristina sí Pero es que Clovis está esperando a que tú le des el pie Y me dice no Pero es que yo voy a decidir por mí No por una persona Que simplemente quiere estar ahí Y Cristina menciona Bueno Tengo la necesidad de tener una imagen De un beso con un hombre Cuando no me gusta Además de esto Cristina menciona Que ella no viene a ponerse la imagen Por estar con un hombre dentro de la casa Y que no Que simplemente ella no va a hacer eso Por lo cual vemos Como Cristina simplemente quería tirar Un poco de que En cuanto a Clovis Pero lo que fue Patricia menciona Mira Si yo tengo a alguien o no Esto no decide Las decisiones que tome aquí Si no Las decisiones van a partir De mis valores como madre Recuerda suscribirte Nos veremos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!